...música con la poesía a nuestro urólogo de cabecera que anda mordiéndose una tusa muy grande de hombre enamorado de manera que me imagino que esos poemas han sido resultantes de de un montón de episodios recientes, ¿no? ¿Cierto que sí? Cierto Bueno, venga, bienvenido a esto Antonio Joaquín, a los que no lo conocen es no solamente el urólogo del doctor Saavedra y mío sino de Medio Cali, de Manolo Suso, sino de Medio Cali ha tenido el import... meticuloso ha tenido la importunia de tener en sus manos la salud urológica de Medio Cali, como decían y además de buen conversador de buen costeño o sea, costeño, buena gente comente poesía clandestina igual que lo hago yo, de manera que el maestro de pronto de pronto me animo antes de que los poetas consagrados como Medardo Arias Hernando Releño y Leonardo Weiki ya no me has podido aprender el apellido, maestro Weiki Kuh Gracias y feliz año yo le mando un feliz año a todos de una amiga y creo que yo amo mucho la hago con toda esa persona o ese ser para mí me ha dado la vida me ha dado para mi madre me ha dado la vida me ha dado la fama me ha dado todo lo que yo tengo la quiero mucho la caliza de los días la leo de estudio es la próstata es el personaje del año el personaje de toda la vida la próstata saben ustedes que ha tenido inherencia en todos los gobiernos y en toda la historia dicen que San Pedro y Jesucristo le tenían miedo a una persona que siempre me encontraba y le decía maestro estoy orinando muy mal entonces le decía serás bendecido y te mejorarás con usted en el siguiente cuadro venía otra vez el señor que decía maestro sigo peor hoy no cada rato no puedo orinar no puedo orinar porque no puedo orinar bendecido y serás temorado el tercer pueblo que Dios Jesús iba con San Pedro a hacer una locución cuando otra vez dije San Pedro contámonos que no lo ve la próstata es usted lo difícil que es la próstata y lo buena que es entonces yo lo digo que soy poeta yo nunca he querido ser poeta porque eso es una cosa sublime eso es para la gente que tiene otro nivel pero mi madre era maestra de escuela y sabe que también fue lo que yo nací que además se metió corto hace 48 años yo vivo aquí y creo que soy Vallecaucano y tengo todo aquí con el marido pero también adoro un pueblo entonces mi mamá nos leía poesías en esa época la gente costeño que le gustaba el vallenato y la música porro a nosotros nos leía la poesía entonces a mí me fue entrando eso yo le contaba a Gabriel ahora que yo a veces llevo hasta uno o dos años y a veces era bueno y a veces me siento y hago 10 15, 20 tengo como 200 una vez con Adolfo hicimos un recital aquí con Armando Barra y me dice no hombre publica este un libro una pena porque he escrito algo de medicina y de deportes que podemos que poesía sin embargo inclusive tengo en mi haber un poco poeta que he operado a Otamayo a el por Valencia y muchos el poeta del mar que decía el Maltán Góndola que estaba viendo aquí al maestro también lo veré yo y a mucha gente me he enfrentado todos están muertos todos yo otra cosa muerto y otra cosa pero bueno digo entonces voy a empezar ya para no cargarlo en un poema un poema que como dice Adolfo mi novia me acaba de dejar por un tiempo pico yo porque la voy a convencer yo no la morí con poema la voy va a otra vez a me construir con poema me acaba de dejar pero que no es todo que no es todo porque no es todo la voy a decir brava porque no quise ir con ella para Alemania entonces bueno me queda que aquí con cierta no hay un poema no hay un poema eso se da de otra cosa la frosa la pequeña otra cosa que tiene más más rica que la frosa entonces yo tengo este poema el primero que es este que más me ha impactado que más me ha gustado dice ¿dónde estás amada? al esperar el aire en una noche oscura brillosa nadie me observa que estoy sin sosiego callado me guía el recuerdo ¿dónde estás amada mía? muéstrame tu alma que pretendo tu vida que fue mía el otro día quédate allí olvidando nuestro pasado no llores por lástima tu pucho sin amar detente no esquives el recuerdo del hechizo que nos queremos detente que tu corazón y tu memoria consciente conserva el dolor de nuestra pena pasemos el tiempo el porvenir vacío ¿dónde estás amada de ensueños y glórias? no dejes que el verano marchite el amor sembrado sigue adelante que buscaré al despertar sin saber donde estoy en cuentos quisiera encontrarte sin temor soñando que estamos juntos sentir que te acercas a mí siempre con tus ojos poblados con tus ojos profundos con tus ojos con tus ojos profundos mostrando lo que a mi alma necesita guía luz vida lo que más quiero no tengo volverte a ver quédate olvides el pasado llegaré manso y amoroso a besarte aunque el corazón esté nido darle otra vez la vida pues no es fácil olvidarte quisiera encontrarte otra vez pero de verdad encontrarte ya no va a cansar voy a hacer dos más la más silencio el silencio es cómplice de la noche sombría de silencios que no que no escucho del recuerdo de mis pelas estoy móvil apacible sin quejido pero en silencio mis pelas y pasiones se mezclan con mis pensamientos de imágenes en el tiempo como retratos que no vuelven y pasan veloz y el silencio me hace vivir de nuevo la vida la vida la vida la vida esta es la lucha vuelan rápido contra el viento cambiando su destino paredes inmóviles cercanas no se miran son eternas en el aire agudas tiernas suben y bajan sin escala se mecen en el tiempo llevan secretos de migraciones ancestrales quiero volar con ellas recordar mi ternura mis alas con esos aromas de su tiempo con plenitud y alegría mirar los ríos mares la llanura vital de los cerros entregar mi vida al viento y me con ellas sin decir de nada espero que después de este trono único un tramo